El Zayla flasho ahi Creo que no es buena idea Este es Dragón, dragón, dragón Buena, buena Metónico Ay amiga eres buenisima No tengo el T, no tengo R Me lo lleve, me lo lleve Yo tengo el de El de que le pico y me mutea Pero no lo tengo que dejar apretado A mi se me hace más cómodo Si, yo lo voy a poner Bueno, como tenemos delay es imposible que se den cuenta Se van a hacer eso, no? Cubrir? Lo del cambio de lineas No En serio? Si esta en un match que le favorece Y yo aguanto al Zayla no pasa nada Ah bueno No, no me muero Foxy si te han dicho que te pareces a Huawei En esta skin si justamente Te pareces a Huawei Deberías hacer cosas Me lo dijo a mi novia Chicas nadie cubre ya Bueno Ah bueno, si Es que Bueno Beto que tiene más movilidad no mejor Esa es la que tienes que cubrir tú No Luxurious? Si Perdón pero Le dio miedo Es como la otra vez la cubrí yo Que no mal acostumbramos Este Si pueden déjenme visión Ah mire Ay tonto Basta no No te preocupes Yo me quedo parado y me quedo camuflajeado con el árbol Van todos no? Voy a ir por un revelador ¿Te sirve de algo que te guarde esto o la neta no vas a invadir? Eh si puede si Solo por obtener información Se van a quedar ahí eh lo más seguro Me dan ganas de guardarle su red Me meto o no? No Yo voy a mi red si pueden ayudarme Si no no pasa nada Se fue a A A Picochillas Picochillas De el verdad? Si Vale Ah y se volvió a hacer delish Bueno Ya que Tengo a ring ¿Qué pasó oner? Eh luxtilio te esta tragando todo Ah Como el fin de semana pasado Si Ah no me puedo mutear pero muchas gracias por ese vistazo Perdón No no tu 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 habla no pasa nada Si si no hay problema Si no hay problema Picochillas Espera que llegas a la experiencia Te la agarraste no? Si 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 Estoy un poco madreado desde que me estaba comiendo la Protein War ayudando al jungla Voy a estar muy focus chicos eh por si casi no hablo Es por eso vale Dejo que mis puños salen por mi No tengo para el grande Bueno ya me de carga Si si Ahí la se mueve eh Eh me va a meter la oleada abajo Creo que quiere Ah no Estas las caronas mil Ahí esta donde va Donde fue Para abajo Vale Ah Estos bailan los se ve Ten cuidado Vale vale O Ah Esca Acá Lo que es eh Se arrepintió Y si es que le parezca la oleada acá Entonces tenemos que venir a empujar ahorita Esco Si ¿Ahorita te caigo a Cheryl? Ahí vas, ahí va Skarner También Me dio un base con Glucuz Literalmente me dio un base con Glucuz Que increíble No sabía si mi culé detenía al... ¿Cómo se llama? Al Skarner su coso Pero ya vi que no La fe está muy low Yo le quito eso a ese mal Aquí estoy, aquí estoy Regresa, regresa Bueno, bueno Voy a mis rocosos Sí, mira Vamos team Squeak'en Y como dicen los Squeak'en Ok, si el sigue hasta TP ya puedes rumiar al Luxury Yo estoy bien porque ahorita voy a tener Gota y TP de ventaja Para estar solito en botlane Si quieren ayudar a Cheryl Vamos a ir por los gamborimbos Sí, sí, ahorita ya voy a subir al level 6 Vale Me falta como medio nivel Yo quiero rushar mis 6 para ser más útil Yo soy 4 aún pero Me estoy moviendo hacia los gamborimbos El Jonas está moviendo Yo tengo level 6 Yo creo que si vamos a pelear gamborimbos Que sea antes de que sea la suba 6 Sí, 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 sí Pero la fiend está, eh También No tiene Ignite ¿Te la dejo? Buena, muy buena Aquí estoy Otra vez Lo hacemos, ¿no? Tranquilos Sí, sí, sí Yo creo que Este... Zayla ya va a subir a 6, eh Sería bueno gankearlo porque ya tengo R A ver, me he hecho uno de estos y ya Gankeamos entre los dos Sí, vamos Ya, ya se va Sí, va a ser a fin, va a ser a fin Continúenlo, continuenlo Ah, la hacemos los alches, va a ser a fin A ver, a ver, a ver Cachetada nerd Qué manera, ya Esta isla se mueve y ya es 6, eh Tenemos que hacerle engage a alguien Va, 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 va Va, 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 va Johné también, eh Va a salir Salgan, sacan, sacan Resarroba mi R Se robó tu R, entonces no tiene... Bueno, no me puede quitar la R ahorita, entonces Voy a bot Cuidado ahí de ese lado Sí, ten cuidado, pues No se ve Serafina aún en línea, eh No tengo ward en 10 para el dragón, chicas Vale Pero yo no puedo poder hacer dragoneos 5, 4, 3, 2 Voy a guardar nada más para... No creo que lo hagan Más cara a Visal, te cae ward Tengo mucho ahora, pero por favor Yo voy a tepear probablemente, ya, se lo voy a volver Ah, ok, ok Ya cuando sea 6 no es Umi, ya... Ya voy a hacer 6, podemos hacer algo en un bot Solo me hago este y listo Este ya se va a ir al 6, creo Yo le puche a Jaron, a lo mejor no lo hace Voy a bagger Dale No veo a Serafina desde hace rato, eh Cuidado Sí se quedó, sí se quedó el 6, eh Limpio Mira, le damos a Serafina Sí, 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 aquí podríamos hacer algo Ay, me detuvo, me detuvo, me detuvo Oye, ¿me detuvo? ¿No pude saltar? ¿What? ¿Por qué? Te paro con la doble E Sí Pero ya había... Ya la había marcado Voy a usar Tepeto Voy a querer baggear, tengo mucho oro Están muy push-bot En TFs, Focus, Yone y Zaylas Vale Ahí está en Dragona, eh Sí Lo dejamos Pues... Depende de lo bot Lo que viene alguien, ¿no? Estamos avanzando mucho esta gente Sí, aquí está Skarner Yo aún soy 5 Mira, mira, mira Nos estoy moviendo Ay, hay velocidad Uy, nos agarraron las dos Ey, no me dejó ultear, qué mamada Sí, ulteaste Cuidado, ahí al día no se le finge Aquí agarra el 6 ¿El 6 está viendo ya? Estoy llegando, estoy llegando Úsasela la plata, la plata, úsasela Voy por un lado, voy por un lado Oye, no estoy llegando a este man Tiene uno de vida el Skarner Uy, buena, buena, buena Dios, qué putos fans Muy bien, Dios Lavaste muy bien, Cheryl Tú da igual, amiga Para quitar ese agua, yo voy a limpiar esto rápido Sí, yo Quítala y vete Para que piensen que no lo voy a hacer Gatote, peyoneo Sale Stapper, más freezing Sin entro Necesito subir al 6 para Me faltan 100 ¿Cuánto fans? ¿Van a venir? Creo que van a venir la puta Te vayoneo, eh Y a mí Sí, no puedes hacer eso si En la de ese y el mindvacan Sí, Fer, lo quería ser muy discretito Porque nadie había visto Yo voy a esperar un poquito de oro aquí Voy a estar un poquito de ayuda aquí Con el Esfrizeo, amigo Voy, voy, voy Porque el Sailor Está un poco agresivo, eh Él literalmente se avienta hacia adelante Entonces, bueno Dejame salir a mi blue, wey Vale Lo más seguro es que sí Venga el Skarner No está, yo no se movió para bote Así que Y él Ah, me puede robar la ulti Entonces Hay que tener muchísimo cuidado Ahí estás Skarner Ve el cover que le estás haciendo Qué desagradable Espérame 40 segundos para R O no necesitas como matarlo Solo la wey Eh, con la wey Estoy perfecto, eh Vale Pero Nada más Ten cuidado con el Burst Damage O sea Mirad, se está moviendo la bote Yo creo que igual voy a esperar mi R, ¿sabes? Por cualquier cosa Vale, vale Ya, ya desfrició Ya desfrició Ya desfrició Vale, vale Están haciendo el dragón Lo están haciendo ¿Por qué? Sí Ok Van hasta las Bacchus ¿Me muevo? Nos vemos Acá está Serafine Sí, está Serafine allá Cuidado ¿Le quieres dar? Tiene R Tiene R Tiene R ¿Me acaban de tirar tres ultis? Tiene R Tiene R Vete, vete No No, salgan, salgan No, hombre Ay, amante Ok Dios Jolín Le dije que no era buena idea darle mod al... ¿Quién? ¿Qué piensas con el culo? Yo estoy bien, igual soy Irelia Sí Ten mucho cuidado, Cherry Porque tú sabes que en ese equipo Tú eres el focus mayor Ya Ya no quiero pelear Igual es muy difícil dejar un Irelia atrás Flash de Silas Creo que tengo que jugar para votar ahorita Ay Toma mitad de vida al Six Voy a robar acá Ya no han de tardar en venir Hay que tener cuidado A ver si nos usan un TP o algo ¿Tiene TP? ¿Saila? ¿No me guardaste? Sí, sí, sí ¿Saila no salió de línea? Cuidado, eh Voy a base, voy a base Ahí viene esta de Ana No tiene mi R Pero igual Va a estar Yone Ayuda, ayuda, ayuda Amiga, viene Yone también Ya, ya Bien, bien Ahí está Yone, bien Necesito comprar Tengo dos mil de oro Creo que van a venir a mi red Van hacia mi Maldito pendejo Buena, buena Buena, Chile Cuidado con la Cuidado con la red de Six Estoy cerca ¡Hala, qué perra! Buenísima Muy buena, Cheryl Creo que voy a ir a buscarla Aprovechando que De Flash Ahí tienen guardia ¿Vas a hacer esto? Para que me mueva Este... Ten cuidado Que Zaila se mueve, eh Y van Baje Cuidado No, no es un... ¡Hala, verga! Todo Ya ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! Esa y las tiene muy buenas cerras aquí para robar Un ritmo latino No tenemos Bueno Lo que hice Cuando no tenemos visión Es la primera partida Es la primera Bebe Mira, por ejemplo Ahí están todos De hecho Flash o Six What the fuck Seguirá Que me la voy a dar Más pasiva ¿Saila no está todo, eh? Eh, el signo tiene flash Lo podemos Diviar Lo podemos Diviar No tiene flash No más De flash Con la guerra Se muere Hay que tener cuidado Con el heraldo Ya sea medio ¿Saila se puede fler? Uh-huh No, te vas Estoy tepeando Yone Estoy tepeando Yone ¿Se pueden salir? Ay, no le canto Estoy cerca, estoy cerca No, ya estoy con Pero, ¿qué? Venga, lo puede ver Matejka Pero el tepe Me va Eh, Saila también puede tepear, eh Recuerden que tiene tepe Oh, no Si tepeaste un muerto, creo No, no, no Puedo llegar Puedo llegar Puedo llegar Puedo llegar Ok Este... Aquí tengo a Yone Yone, 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 gente ¿Cómo, Yone? Segundo de vida al Yone, gente Estoy... Ahí va, Cheryl Ahí va, Cheryl No puedo, ahorita no puedo Puta madre Es que el... Ahí Yuta tenía que irse con nosotros Hacia el... Silas Si, necesitábamos matar a Torres Que pelea conmigo No sin mí Eh, no sé qué decir Eh, no sé qué decir Ja, 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 ja Verán, estoy dando 40 minutos Para saber el resultado Ay, andale, Charly Este de Wey, ¿no? Es Wey, es Wey y yo Los únicos baños que tenemos Jugás Ocupo una idla idea con eso Jugás también está bastante fuerte como quiera es jugar hacia joyas a mí las heridas graves de una porque ahí el yo no se queda pinches uno de vida porque voy a tratar de sacar las heridas porque ya saqué por un bastante ya compré yo y supone que es cuchillo oscura va bajando las conciertas en 15 bueno en 10 no tengo wards para poner aquí cuidado mid 4 también creo que van a subir a top que van a ir por la torre tengo ulti de mal falla y ellos quieren buscar en medio voy por wards voy por wards no tardo ahí está jones ya lo vimos eso 100% mid cuidado ahí está midalos quieren venir todos mid hay que ir a medio ah flashó el sailor flashó ahí creo que no es buena idea pelear que ya está peleando ya está cheryl en medio si no es que te peabas cheryl lo dije locali lo escucharon no no se te escuchó la verdad no mames literalmente es que te pego te pego te pego no no se escuchó por eso me sale no tiene flash el sailor ahí voy llegando aquí llegan mis refuerzos ¿Quién necesita una paleta? 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 el escárdenle si son mucho tiempo ahí demasiado te gusta la rm al país una más para ti y nos tratamos de tener pero es que es el único año que tenemos aparte de nuestro juego pero si el escándalo hizo tanto tiene último edad bien bien no esto fue el sexo y las herramientas y realmente lo que me hizo demasiado daño son estos tres millones como que ok es que sólo hay que irnos full de mr y enfocarnos en el derecho pues igual yo creo que sigamos a ley no pasa estaría bien sí 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 está muy bien cuidado en esta voz voy a guardiar esta zona por si quieren entrar no no es guardiar seis tipos aquí o allá para que no nos entran pero que ahorita solamente nos van a querer obligar a estar media y no permite voto pero me puede recibir el fallo lo comparó un poco difícil pero la mirada en el juego tiempo ahí ya te vieron van 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 están subiendo están subiendo están subiendo están subiendo los cinco con el flash o escárdeno muchos canal me lleva la madre me lleva a la madre que no su puta madre Ay, no, mi ulti. La buena es que me morí con la red xd. Ay, como ya Zyla se aguanta y pega. No, no. Quería iniciarles, pero pues mejor espero que vengan, ¿no? Yo componete en más y fue que se componete en más. Me vea como alexar. Me sale sus ojos. Oh, dios. Sale el alma. Verga, no traigo... Yo solo tengo un ping. No tengo ward, dame un momento. ¿Podemos atrapar a alguien? No. Cuidado, no. Yo te pego, probablemente. Ya te pegas ahí. Pues vamos, vamos. Yo no está... Yo no está solo, estoy. ¿Ese? Mira, me van a querer venir. Skarner está de este lado. Y le agra tiene un cooldown de mi R, ¿eh? Entonces yo creo que tendríamos que entrarle. Aquí tiene el lagón. El problema es el top si nos tepean eh, la verdad, que nos hagan como bolinasos. Yo puedo machearlo, tengo tepeo. Están esperando que... Ahí están, están todos metidos ahí. Si. Ya estoy aquí, se les va. Estoy tepeando. No entro, vas a entrar. Ahí, 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 ahí. Ah, fallé el ulti de ellos. Ahí se lo llevó. Vamos a irnos, la verdad. Salgan, salgan, salgan. La oscuridad resplandece. Creo que ya muero. Si, si, déjale, déjale. Está bien. Si, ya, si salgan, salgan. Hay que atender la wave de acá. Buenísimo robo. Bueno. La verdad, te voy a ser sincero. Te lo robó la ceniza de Bami. Ah, jajaja. Que ahora, yo lo empecé a robar. Yo era yo, güey. Con la... La lava. Yo confío en ese... My file treble. Literalmente, un mal file treble, man. Ya salí yo. Ya, nomás es farmear. Agarro los whips y ya. Si, si, si. Dale fuerte. Ay, bueno. Por lo menos no estoy tan atrás. Me faltan guinitos para mi próximo item. De nivel. Más me sacó un nivel. Yo creo que con fuerza de la naturaleza ya aguanto bastante ahora. Pero como trae Leandri y este trae la... La pasiva. No. 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 Ya esta lo tengo yoth me envasen. Me faltan 200, nada más. Yo creo que voy a arriesgar un poquito aquí la verdad. Lo más seguro es que ellos esten por elな. Ay, me falta poquito para mi Blackweaver. ¿Cripearon? ¿Cripe de quién? Yo no. No, por nuestra jungla. Ustedes, ¿cómo ven? Limpio, doy back. Pues, varón no vamos a pelear. Ajá, limpio, varón. Bueno, entonces limpio, entonces hasta acá. Dios, está muy... ...estriñida esta partida. Y apenas tengo segundo item. No estás Aila en ese varón, ¿qué te puede matar en Vogue? Ok. No, si va, ¿qué? Igual una TF en nuestras dos toros y la ganamos, tenemos a Vogue. Ya tengo el otro item de MR. Bien. Ahorita me voy a hacer esto. Tor de hechizos. Apenas minuto 30, su puta madre. Pero yo soy la mitad de la skill, ¿ya se dieron cuenta? No me siento nada cómoda con V en este machu. Te pido a tope el Zaylas. Aquí llegan mis esfuerzos. Aquí llegan. Tengo pinges. Tengo Nero de mal, Fy. ¡No pasa! ¡Vamos a tener que toque ahora! Ok. ¡Qué verga! ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo hacer ni chuchas! ¡Bueno, ya está bien! Sorry, no me sentía nada cómoda. No te preocupes, es el primer juego. ¡Es que nos hicieron rendernos nuestra flex! ¡Fue por eso! ¡Sí! ¡Estaban listos! ¡Practicamos bien! ¡Amiga! ¡Sí voy! ¡Ya supe! ¡No había comprado! ¡Bienvenidos a la crieta del invocador! ¡Vamos a vermosa en el zoom! ¡Amiga, tú vas primero! Ok. ¿Qué vamos a hacer exactamente? ¡Simpatismo! Y ver si podemos matar a alguien. ¡Uy! ¡Estoy en ello! Para que nos vamos ya a la botlane, yo creo. Cuidado. Me voy, eh. También. Uy, si están ahí, me cago. Voy a ir para bot. Cuidado. Cuidado aquí. No hay de ser que... Está bien. Lo que va a decir un poquito difícil es el doble cometa. Va a ser mucho poco. ¿Te dejo guardia del blue? Sí, se puede, sí. Ok. Nico, es una de estas de aquí atrás, eh. Sí. No, no. Sí llega hasta el Six. Está puyando de una vez. Ah, sí. Ya vi a los cuatro. Los cuatro. Sí, no. Sí. Ay, aquí me tiene que ir a rocosos. Soy wey hoy, na. No, mate la última. No, no. No, no. No está tan mal. si sientes que te van a caer dime y voy para mí porque están empujando mucho creo que ya fueron guardiar vamos a empezar la cuerda ahí está en botes con esto suba al 3 era nivel 2 no vamos a dar la vuelta creo no es nivel 3 y estrés ok yo estoy cerca a nivel 3 podemos ganar aunque nos han que yo creo que estoy cerca estoy cerca yo le estoy pegando al sigue vale yo te ayudo está muy low el sigue no tengo guard no tengo guard verga man en serio la visión me jodió demasiado hard un básico amigas no tiene nadie de botlin nadie de los tres todo bien para que no tiene guarda y es de verdad me jodió mucho y aquí estoy cerca cualquier cosa se le llega a una burbuja a la misma nico yo que la mato este no tiene flash si la nico está mía pero dudo mucho que deje solito al 6 si yo digo por lo que puede llegar en una web que está en botlane pase ah ok gracias si va a estar en top el jungla cuidado si 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 oye se está empujando hacia mi lado entonces no pasa nada oh my god estoy muy alto puedo volver a bajar eh cualquier cosa es tan joven y jungla medio esa velocidad a mí me vi bienes carne me va a esconder acá yo tengo mucho daño de cualquier que les damos focos tendrán guarda en los bush o no aaaay me canceló eh a ver si no me muero aquí que ya me morí eh aaaay que champion tan estúpido de 6x dios mío por eso se queda uno de vida a la nico man te van a mi cheryl si no hay problema yo quiero seguir peleándoles aquí de que la nico vaqueo y se banquea es carne debiamos ganarle a maíz fue porque me metieron bajo todo quieres que vaya o no si no pierdes tiempo está bien si no sigue tu ruta que debiamos ganar igual me gustaría comprar voy a vaquear yo estaba acá para otra vez carne ¿cómo estás en top? puedo ganarle bien 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 dale yo no tengo nada yo no tengo nada buena 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 oye no tiene maná no tiene maná no tengo nada para seguir si 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 voy a hacer los gamborimbos si puedo te voy a mid vale necesito un trago voy a hacerme esto para subir el 5 si madre ya vino 2 3 ves o 4 no se cuanto va a ir ahorita el scanner aaa 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 ahi esta pongo un guard y CP de una eh yo también ah puede ir a Nesu bueno se ve bueno se ve bueno se ve bueno se ve Nesu ahi esta salgo si sales alla va es carne va subiendo va subiendo y la Neko tambien ha de ir Neko esta arriba no podemos pelearlo vale lo dejamos ya es 6 verdad este? si si de vuelta tengo bastante daño para matarlo estoy en ello ahi esta Neko cuidado si hay que hay mas ya ves Cheryl no? mhm partner creo que debería de estar en top ahorita eh si van a ver yo cuando tengo ulti podemos matar en bot lane no tienen clean ok vale vale tuvieron un control ahí en el dejaron un top ah es Neko vamos a empezar nos podemos hacer dragon eh si vamos Neko ignite si si puedes iniciarlo Luxuris bueno le puse a este y voy con ustedes ahi esta el Johnny ya lo vieron si 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 puedes empujale si ahi que tengo a su carne al arriba lo mas probable no vamos a hacerlo? si 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 ya voy ya ya voy ya ya voy ya que se termine de puse a este ya van todos para allá eh necesitamos daño para que lo bajemos a matar si esta yendo si no voy a Yonet estoy bien de Yonet mana ya tengo AR yo tengo R también en bot lane hay el Scarder ahí metiéndose si se lo hace y le flashea le flasheado cuidado vete ulti cuida porque ahí esta el está Yonet, ya lo vieron Yonet eh Seguramente se va a quedar Sasa ahí campeando Entonces voy No hay visión aquí Aquí tienen pink Quiero quitarlo pero Pero es que si voy No voy a subir a 6 con Stalia Ah vale Te falta toda la oleada para subir a nivel 6 Te puedo morir en la bot Las personas están pendejitos Ahora ya van a pushar ellos Si le tiro a todo el combo ¿Lo matamos o no? Tienes flash ya Uy bestia Me falta un pinche minion Ya lo mato aquí Ya tengo R ¿Iniciamos? Planico, planico Buena, buena Buena, buenísima Bien 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 cherry pies Acá está Scarner Aguas, aguas, aguas Scarner Luxurious Ok, lo veo, lo veo, lo veo ¿Te mata? No tiene ulti creo No, no tiene No, no tiene Se lo usó hace rato Creo que Luxurious Si, me lo usó Pero le flashe A ver si no sigue aquí Ah, no creo Tómate la última Voy a cualquier cosa Flasheó la Neko Y igniteó Flasheó Vale, vale Y tome a hernala Me queda aquí hasta que vaques A través de que se quedó una de vida otra vez Por cualquier cosa No va a vaquear, eh Tengo lobo de vida Y la Nami ahorita viene a curar Lo más seguro es que ya estén aquí Los tres La Neko y el Carne Vale Flasheó Digo, te pego el 6 Vale Voy a moverme para allá Pero si la Neko se movió No los vamos a poder hacer Sí, sí Neko no tiene nada Ni flash, ni igná Ni ulti Ok Ulti me importa yo igual, eh Yo creo que el problema de forzar Este Sería que Nada, eso es la WEN Pues ya saben Eso es WEN W y ya Como vean No entendí Igual tengo una oleada grande Aquí estoy Ten cuidado en eso ahí Hay que pelear, eh Eh, ok Podemos, podemos, podemos Sí, sí, sí Vamos a pelear No me voy a poder mover No me voy a poder mover Tengo una oleada grande Así está bien, así está Va a bajar WEN, eh Va a bajar WEN Entonces Voy a robar jungla creo Porque no puedo hacer más Todavía tiene R ese weón Aquí le podemos dar, eh Y el SIG no tiene visión Y ya le quité la visión de Botley yo Bueno, le puso guard normal Vingor ya no tiene Van a venir por el red creo Sí, sí, sí Yo me lo voy a intentar Está Nico, está Nico en la wave No, Descartes no está de este lado Está Nico en la wave Podemos matar aquí ¿Todo está yendo a medio? Nico está en la wave ¿Todo está yendo a medio? Sí, sí, sí Estoy llegando, yo estoy llegando Sí, no tiene también Sí, sí, no tiene Sí, sí, no, güey Mira aquí el SIG, mira aquí el SIG No tiene flash, yo tengo ulti ¿Quién puede ayudar aquí? Sí, sí, sí Mira, mira Tengo a N2 No tiene W, no tiene W Oiga, ya tiene flash otra vez Qué pedo Verga, soy malísimo Le subo más Aquí Tengo flash Hay que pelear aquí Tengo N2 Tengo N2 Ya, nos regresamos ¿Es una ala? Buena Buena, buena Buenísimo, buenísimo Buenísimo SIG, SIG No, no, no Esa es Nico SIG está muerto Ah, ok Sí, dije No lo habíamos matado Voy a dar back y voy a tomar Qué pedo Nico es anti-deficit Atención Sí, es mi counter Ahora te tengo que dejar ya, eh Porque no tengo muy mal back Excelente Ya me dieron raid, pero lo van a escuchar una hora después Buenísimo, chicos Ya esa fue la rey, pero ya acabó la partida Nos estamos chingando otras pesadillas de chacharrón por aquí Muchas gracias por la rey, pero ya pagamos Bien, Squeak, eh Bien Fox está muy fuerte, yo estoy muy fuerte A los tacos de... Donde fue de Rx Ah, sí Vamos Donde están los toros Qué perro... La puta esta Le metió la vacuela A la Nico ¿Puedes revisar el tribus? Tengo TP Yo tengo ping Lo pinqueo Tengo TP Todo limpio Nice No tiene flash el SIG, entonces Está en Neraldo, eh Está en Neraldo Voy a vacar por mi temi El SIG no tiene flash, si quieren empezar a guardarle Yo tengo ulti Si la agarras con R se los aviento El problema es que hay que irle por detrás Porque él te va a limpiar la weyja aquí Pero creo que tiene visión La va a dejar, si tiene visión la va a dejar Míralo Me quieren divear en mi T, eh Sí, sí ¿Quieres que vayan? Sí, pues sí Ah, tienen tribunas Sí, vaya, vaya, yo estoy bien Cota el SIG Ay, no había visto ese pinche Herald Acá estamos Otra persona es pa' tirar a todos mi D, eh Increíble Oh my god, falla el flash Tú, él Me voy a matar por esta torre, yo creo, eh Se van todos a top, eh Tengo que vaciar Sí, van todos a top Buena Creo que salgo, eh En el mejor de las casas Ah, qué verga Ah, bueno, ok Casi, bien, eh Tengo heridas graves ya Bien, es Es paliar alrededor de nosotros Todos estamos muy fuertes Yone T, P, R De veras, eh Ese fue T, P, R Tu equipo ha derribado una torreta Siga de arriba el hongla Sí, sí, sí Se están moviendo para asediar Voy para todo, voy para... Ay, estaba muteado, qué pedo Todo el tiempo Hasta apenas que me dijeron Cuando van a salir las recompensas ¿De qué? Los de torres Pero estamos, si ven Yo quiero torres Vamos a matar a Gwen Nosotros, vamos a matar la de... Nosotros, vamos a matar la de medio Tiene full MR, debemos poder matarla Digo, armadura Podemos matar a la que pasa por ahí con mi ulti Te dejo de cheryl Era six No tiene flash, eh, basta No tiene flash, no tiene flash Tp atrás, Tp atrás Yo también estoy tp, yo también Tp, ¿sí? Bueno, yo lo voy a salir A ver, ya le gastaron R Dos R's Tres R's Tres R's Ajá, gastaron dos R's R de Skarner, R de Yone, R de... No, R de Yone, R de Gwen Hay que seguir, eh Sigan a... Sigan a Chery Ah... Buen gaming Maldita RD Gasto a Flesh Rnico ¿No tenían Flesh ustedes? No No, yo la gasté hoy No tenía Flesh yo para nada Limpia a Nezumi y peleamos el Drake si salimos a tiempo Creo que lo mejor es que me quedé haciendo side, ¿no? Me debería de quedar bot Pues sí Bueno, ahorita tienes un Flash Entonces yo desee pelea a Drake Eso sí, full pelea, yo también con Flash Y la Neeko no tiene ulti para el Drake, ¿eh? No Ni Wen Es que tenemos que explotar a Wen Tenemos que explotar a Wen Ya tomó bastante ventaja Vamos Dragon Sirris Es nuestro tercer Dragon Vamos a ver Ya se están acercando ¿Lo rushamos? Sí, venlo sacando Están las peleares seguramente Mira, ahí está Wen Wen es la de abajo Fuego Es el Skarner fue por nosotros Me la llevé Me la llevé Las o... Skarner 6, 6, 6, lulteé 6, 6, 6, 6 Buena Buena, buena, Nashor, Nashor 30 Nashor 30 Nashor 30 La oscuro, la oscuro Muy buena, muy buena Viste que el tipo se metió a la pared, pero no pasó Se quedó distraído What the fuck Nashor, Nashor, ¿podemos Nashor o no? Nashor? Sí, sí sale, sí sale Sí, sí, sí Bueno, vamos Mira, agarren fruta fresca de temporada Yo lo hago rápido Yo lo necesito palmana, palmana para rusher Nashor Porque yo le voy a hacer varias Ws Voy a poner Wards por acá Hay que tener cuidado por los TPs, eh No creo que tengan Wards a este lado A mí no me ocupan en Nashors Tiran T para mid Tiran dos TPs a mid Lo van a tener que terminar, eh Sí, sí, sí Yo vengo a probeto, eh Yo vengo a probeto Yo flasho cualquier cosa Ahí es terminarlo, eh Está bien, está bien Buenas, para atrás, para atrás Yo todavía flasheo Ya, ya Está bien, no hubo dos bajas Está perfecto Está bien, hace tiempo está bien Ay, no Mi cuerpo de sirena Ay, qué perra, hice un vergo de tiempo Ay, no Pero yo voy a contestar aquí o en medio Pues si no puedo agarrar mía No, ya, ya Vamos a matarlo Ok, me acerco Me acerco, me acerco Ok Uy, me agarré la izquierda de Lote, lote, no me puede mover Plasho, plasho Ay, te mato Ah, bueno R, R, R de... Podemos pelear, podemos pelear, podemos pelear, eh Vengo, vengo, vengo Oye, salgo en 5, salgo en 5 R de... R de... R de... De Wink Dios Si, es que dejamos a Foxy solo ahí No, es que... Bueno, es que le forzamos flush a Johnny Vamos a empezar la huelga Bueno, tienen... ¿Cuántos tienen? Varón, tal vez Ah, bueno Yo y Cheryl Mira, no sé Si tengo flush para el... Esto, creo que sí Yo también lo tengo justo Yo no debería de start-up, ¿no? ¿Por qué no? Si puede ser Solo tiene nada de... El único problema que tengo es con Skarner O sea, yo creo que no tengo problema Creo que con Skarner sí Yo ya voy a tener flush Lo que pasa es que te armas un poquito de MR Y eres imparable Realmente, eh Porque no tienes que hacer Van a top Creo que le van a ir a top, eh Si Si, si, si Si, si, si Estoy guiando para ayudarte A ver si llego Estoy guiando para ayudarte Lo voy a mover Allá sale, ahí sale Allá sale ¿Puedo moverme, eh? Esta está solo, esta está solo Lo agarro, lo agarro No, mi amor, ¿a dónde vas? Buena Sin cogerme no te vas Podemos tumbar, Myth Si, si, si Bueno, macho Cuidado con Morisse ahorita Si, si, si Yo no tengo, yo no tengo TP Tienes que irse a floor ¿Puedes atender, bot? Si, si, si Vale, vale Tengo ping de mujer Hay que limpiar, Luxus Voy, 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 voy Es que me da cosa por la niña Tan sola, ¿eh? Si, cuidado con Morisse, eh Si, pero ahorita se reveló con El cosito Tengo ping de mujer Traigan ping si pueden Traigo un ping Voy a ponerme un dragón Cuidado con la Nico transformada Nico tiene flash y ulti Tenga cuidado Voy a tener flash en 40 segundos todavía Si, ya tiene el combo Pero tiene TP, bueno, está bien Si, yo solamente vengo por cualquier cosa que entren O sea, tarda un montón en el TP entonces Muy cuidado Ya voy a tener ulti El drag, eh Y yo voy a tener mi flash en 40 Yo ya tengo el flash justo para el drag Si, tenemos flash Oh, Jumit, oh, Jumit, Jumit Ayuda, ¿no? Ey, 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 ey Pensé que me iba a flashar el Pensé que me iba a flashar el Nos están quitando toda la visión Si, ten cuidado Pues si lo van a querer rushar, ¿eh? Porque si pueden rusharlo Eso no será Nico Nos lanza a pedrada No se puede matar juntos, por favor. Ay, no lo robé, fuck. Ok, Nicor, eh, 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 inicen, inicen. La R, la R. Aquí hay Yonda, que por eso le volteó para afuera. Seguimos, seguimos, te sigo, te sigo. Ok, Yonda flasheó, Yonda flasheó. Le volteó. A win, a win. Ya la mata a Paste, ¿no? Si, si, si. Cuidado a Paste, acercaste si, eh. Estoy contigo. No lo mataron. Ten cuidado, ten cuidado. Alá, los dos están con poca vida, mejor no le pelen, eh. Yo la puedo matar de un combo, pero... Ok, ya, y para atrás, para atrás. No sé a dónde se fue. Ok, voy a necesitar heridas graves, eh, para eso. Si. ¿Tiene la herida? Le damos, si, si. Lo matan, lo matan. Ojo, ojo con el... Están viendo al... Al Yone. No tiene ulti este man. Yo estoy cerca. Buena. Buena. Barón, sale Barón en 50. Hay que prepararse Barón. Quédate en bot. Voy base. Voy base, chaval. Voy base. Necesito 200 de oro para mi Tem. Yo creo que va a vender el Doran, y ya. Me quedo bot y tiro TP. O dejamos a Nesun, si sale. O sea, tú quédate en bot, tienes TP. El TP es que ya no tengo flash, es el único malo. Buah, siento que no tengo tanto damage. Bueno, es que se curó... Igual no hace mucha falta. Se curó como 400 de HP. Ahorita me voy a comprar el Orbex del olvido. Yo necesito esa way de midi para tener esto. El filo de la cordura. Ojo, que nos van a crepe y capear igual. Ahorita tenemos Nice. Que peligro. Si, si, si. Es que quiero entrar, pero me da. Vamos, vamos. Es que no, nos vamos a leer. Se lo van a rushar. Yo voy a hacerlo back, yo voy a hacerlo back. Tengo blue trick en dos segundos. Espérense, espérense. Ya casi lo tengo. Vale, vale. Ok, ojo. No vaya a ser. Uno nunca está. Ay, huevo. Pues mira, puedes backear, I guess. Si, si. Me urge ya. Tengo item. Aquí, ahí. Es que está. Nicole. Buah, yo creo que está en un arbusto de bot, eh. Lo más seguro. Aquí está Foxy. Si. Tiene visión. Cuidado que ahí hay un control, amigo. En teamfights lo hacemos bastante bien. Ok. Ah, mira. Hay que iniciar en mid, I guess. Si, si, si. Será que. Aquí tienen control. Cuidado. Hay quien ni sepa que Bastion no puede machar a Wen. Si. Si, si. Mira. Ahí tiene visión aquí, creo. Están en bot, están en bot, es Baron. Bueno, si lo matan. No lo mataron, no lo mataron. Salí, 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 salí. Es Baron, Baron, Baron. 100%. Cuidado con el Pog de Six nada más, eh. Tengo TP cualquier cosa. Si, si, si. Tú tienes P. Lo van a dejar. Yo creo que ahí vienen. La T, la T, la T, la T, no puede pasar. No, me va a matar a mi. Uff, no. Que explotó. Hay en back, hay en back, hay en back. Le di a la Cuan en sum y de ahí me di al daño en área, creo, ¿no? En back porque lo más seguro es que llegue Wen, eh. TP a Wen. Oh my God. Estamos tiernos. Me voy, me voy, me voy. Amiga, ayúdame. Ay, ayúdame, ayúdame. Uy, buenísima. Buena, buena, buena. Necesito que me apoyen acá. Aquí podemos. Aquí podemos. Lento, lento. Que ocurre Luxurious. Que quiere Luxurious y Guinness sum con su pasiva. Es Drake, es Drake. Back in back in. Back in back in. Hay que back in. Me voy, me voy. Verga, no me dejó. Amiga. Vámonos, vámonos, vámonos. Buena, buena, buena. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, por favor, vámonos. Vámonos, por favor, vámonos. El sick no sale. El sick no sale para esto, eh. Hay que esforzarlo. Tengo TP, tengo TP. Tengo TP, tengo TP. Me voy, me voy, ayúdame. Ahí viene la maldita. Paz, si tienes que back in, back in. Sí, sí, sí. Ya voy, ya voy. Ay, apreté el hoyo. Ay, mi culo. Bastes. Está lleno, eh, está lleno, Foxy. Cuidado. Hay Scanner también, eh. Foxy, Foxy, Foxy. Ay, Foxy, te van a entrar. No, no, no. Estoy bien, estoy bien. Es que estaba Scanner de este lado, medio ansiado. Eso puede ser, Nico. Estoy con... Ey. Podemos piquear a Wen, eh. Vamos. Scanner está trae de nosotros. Ey, Scanner, podemos ir Scanner. Está TP, está TP recién. Está TP, está TP recién. Un TP abajo. Está TP, está TP. ¡Ah! ¡Es, es, es! ¡Ah! ¡Es, es! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Uh! Eres unipos guardlan Nico! ¡Eres unipos guardlan Nico! Se dieron sempre con muy poca vida ahí. ¡F gente la VERga! ¡No me dio tiempo rap! ¡No me dio tiempo rap! Vejo muchas veces gracias a veces! No 5000 sub de regalo a la verga... ¡Muchas gracias! No venga, cyl, me valió verga, perdón. No, no. ¡Que te valga verga! ten cuidado, un TP, un TP. Si, lo dice... Foxy mejor vete porque o no te vaya. ¡Okay, aquí tienen división! Péran un 20... Sí, Foxy, mejor vete, vete, vete. Yo tengo TP, pero todavía 20. Yo le voy a jugar un poquito alberga, eh. Ay, tengo TP en 10. No, Foxy, chabana. No, te dejó la alberga, yo creo, eh. Ay, güey. Me espanto la puta, Nico. Ok, igual Foxy pega muchísimo. Yo tengo términos. Te voy a tratar de cuidarlo. Esa juega alrededor de Foxy. Me falta 700 para este. Lívatela. Gracias. Tengo TP, pero ocupo el ítem. Ya estoy casi full, la verdad. Estoy muy fuerte. Seguro es que está en dos top, eh. Vamos a matchar top. Vamos a matchar top. Vamos a matchar top. Vamos a matchar top. Vamos a playar top. Cuidado, no tengo nada de visión ahí, eh. Tengo mucho cuidado ahí. Yo estoy re loco. Yo fui chequea. Oh madre, no quiero ni meterme ahí. Ahí está buen bot, eh. Podemos de pincer bot, buen stand bot. Podemos de pincer mid, I guess. Nico está ya en el... Necesito un trago. Te lo robo. Limpien, limpien. Voy a baquear. Bueno, no, baquea tú para salir. Puedes matcharla. Un mazo. Puedo baquear contigo. Ay, me cancelaron baquea tú. Tienen visión acá. Tienen visión. Sí, sí. Te robo a esta wave. Me ocupo... Infinity yo con esta wave. Agarralo. Te voy a quedar por acá. Voy por wild. Oh fuck you wild, eh. Estoy en ello. Tener cuidado aquí en este y acá. Sí. Más seguro es que estén en el bush. Ya tengo Infinity, eh. Ya estoy muy fuerte. Vale. Igual no se pegan mucho. Eh, tú y Foxy. Sí. Yo tengo Cleanse. A mí me da igual ulti de Nico. Sí, pero no tienes flash. El tema es que te levanta. Y si te levanta y tu ultea este, o este, o este... Estamos complicados. Ocupamos el flash sí o sí. ¿Tú me echas a botones? Aquí tienen misión. Se da el flash en 50. Cuidado. Todo en cuanto. Recuerden apretar tap para ver a Nico, eh. Porque la pueden ver. Nico no se ha mostrado. Tengan cuidado. Ahí se ha mostrado Nico. Ahí está en mid. Nico está en mid. Cuidado. Es un minion creo. O no. Ok. No, un minion no es. No es un minion. Pero está cerca. Amiga ven a darme a cover a top. Estaba por... Estaba por... Estaba por top. Yo ya te mando. Va para top. Se van top, 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 top. Amiga corre. Me estoy moviendo, me estoy moviendo. Yo también. Si podemos pelear, eh. Si nos quieren encerrar podemos pelear. El 6 está en medio, el 6 está en medio. Si están, están sin 6. Ok, podemos salir aquí. No, ya no suben, ya no suben. Buen... Tu veta bote pasi si puedes. Bueño bueno. 오, que lo van a querer rushar. Hey, están peleando, están peleándome. Uy, ya estamos en el shall, me mataron en Beta. Tengo otro, me mataron en Beta. Yo tengo butts igual. Ya no tiene Sonia. No tiene SNS baj, mün. Ajá,追 ensuring. Yo tengo arras. Quiero voltear ahí, al Skarner, Skarner está parado, Skarner, 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 Nicos un guard, Nicos un guard, cuidado que Nicos un guard, allá no, buena, 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 tengo 3 atrás de mi, tengo 3 atrás de mi, cuidado, cuidado, cura paste, ya tengo flash y ya tengo tp, eso parece ser de la memoria de nosotros, ¿no? ¿Tiene tp ustedes? Pero es Nashor's Insta, tengo tp, es Nashor's. Pues, ¿quieren hacerlo? Vamos. Ajá, sí, sí, tengo tp, tengo tp. Pónganme, ahí hay un guard para tp. Yo no tengo ningún guard para poner, yo tampoco, yo tampoco. Yo tengo pinks. Eso, y directo a Dragon. Vengo, 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 vengo. Amiga. Buen, 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 buen. La T, la T, la T. Eh, eh, el bicho este. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Cuidado. Dragon pero enverguisísima, eh, porque van a ir ellos. Tengo sonias ya. No tengo blotrink para entrar. Mmm... Voy, voy para allá, voy para allá. Corre de Subi. Corre, corre, que se lo están haciendo, se lo rushean muy feo. Pero hay que pelear, peleen con todo. Peleen, 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 métanse, métanse. El dragón. Dragón, dragón, dragón de Subi. ¡Buena, buena! Ven, 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 ven. La puta... wq y al la verga. Vienen wq y al laminisima. Pa'يا fienten a la verga. Яndry, pastelero. Te voy a chupar la baguette. El donut. Mentira, esta casado. Es que, yo lo que le sumise objeon se quedo pasada. Si, ah bueno. No, me están deteniendo. Es que también, no, viste que tira wq. Eso le bajo, yo le bajo como 1200 a la mierda. Según 1200 a eso. Puedo flashear a este tipo, pero no vale la pena No, 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 no No te exites Estoy re loco, ya la merga Eh, no me pongas la E, que sí flasheo, eh No, por favor Podemos hiterini y ya Ah, en mi cuerpo sirene Le metí el ulti La atrapa con la burbuja Bueno, yo no tengo flash, tengo E Te curo, te curo Y hiten, y hiten, ok, hiten Y va, 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 va Sí, 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 tengo la... Con la pared y el Skarner, eh Me quitó flash Si alguien se mal posiciona, lo meto con nosotros Sex casi no tiene mana, ¿no? Yo a pegar, eh, me vale verga Sí, sí, sí Estoy atrás, ¿no? Ya, 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 enough Yo ya tengo Ange de Guardián, eh Ahora sí puedo flashear a la verga, loco Yo sí ocupo el Ange de Guardián también Faltan mil, pero bueno Agárrate eso, agárrate eso Sí, sí, está bien Vamos a empezar la guerra Voy base, eh No se te vaya a acabar el varón No, amiga Amiga, me dejas toda la jungla, porfa Pero ve por reds, a toda, a toda Es que la ocupo toda Ah, pues agárrala Yo estoy bien así Gracias Es chilear tantito, porque se ocupó el... Sí Bueno, bueno Aunque podemos sacar pick, eh Yo traigo redención Ay, no me puedo voltear tantito a las cúmitas y están zorriando a la puta madre Cuidado que no se ven Ay, igual es buena esa, eh Sí, pero siento que es la buena Están escondidos, están escondidos Están escondidos, mira, no hay nadie en el mapa Aguas bushes, aguas bushes Aguas bushes No te notas a ver qué es lo que soy eso Aguanten, aguanten, aguanten Nada más quería... quiero guardiar No, venga, venga, venga Venga, venga, venga Creo que va a ser una play sin sustento Vamos con Foxy Venga, vayan con Foxy Aquí hay guard Aquí hay alguien Voy a matar a este para limpiar vision Ok, no, no de aquí Ellos van a querer esperar al dragón, eh Aparte están tres cientos Voy a hitear Voy a esa mid, voy a esa mid Voy con Foxy, estoy con Foxy Eh, tiró la W, la podemos matar, eh Tiene Sonya, tiene Sonya, eh Tiene Sonya, tiene Sonya, cuidado Viene Yone, viene Yone Y viene Niko Vamos a tirar top Uy, falta un Para que venga la Cuidado en mid No, cuidado, eh No les vayan a iniciar Voy a pegar aquí, eh Ok Ojo con Niko, recuerden Niko Muy importante Prick en la tab Déjamela W, porfa Tres, cuatro, sí Ahí me... Bueno, va, que lo tengo, tengo que guardar Voy a vaquilar, tengo TP Vale Ok, nosotros seguimos aquí Voy a insta TP Eh, ¿le volteó? No, 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 atrás, atrás Pero, vamos para atrás Ya, 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 ya Ya, ya Niko, ahorita se va a volver a ulti Vamos mid o... Vamos acá Eh, es, es top Yo estoy medio, yo estoy medio Ah, tiene que haber uno en medio, sí ¡Ah! ¡La Niko, la Niko! Ay, me asusté Quiero pegar, eh No, 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 yo quiero pegar Yone, probablemente, eh sigamos, sigamos Sassys cuidado, cuidado una healing escalation están hechos mierda eh, están muy bajitos estoy empujando body medio, voy hasta push eh voy hasta push si o si quiere iniciarla si o si quiere iniciarla Niko tenemos ángel guardián, no podemos perderla yo tengo flash, yo tengo flash ay amiga eres buenísima que perra eres voy a flash al a ese perro también eh la paciencia es una virtud cuenta, cuenta y yo, soy Frambou seres frambou un remojón de cuca baja mucho aguas mis sushii por dejar a Samira Open hijos de perra quién se creen que son, para ganarle a mi Samira esfuerzo ¡Al barrio de Foxy! ¡Increíble! ¡Woo! ¡Increíble! ¡Woo! ¡Increíble! ¡Woo! ¡Que me lia! Yo llevo un pic que me siento súper segura con Sayani y con Sayani. Siempre me va muy bien. Entonces es mi adoración. ¿Lo vas a llevar? Y le fui a este... Lo fui a abrazar antes de esta partida. ¡Aaah! ¡Muffin! ¡Arriba Muffin! ¡Arriba Muffin! ¡Yepa! No era Muffin. Dijo otro nombre. No, sí era Muffin. Tiene otro nombre. ¡Ay espérame, 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 espérame! ¡Que no me...! ¡Pausa, pausa! ¡Pausa, pausa! ¡Pausa, pausa! ¡Pausa! ¡No, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Es que no me estaba agarrando a la pantalla. ¿Por dónde vamos? ¿Qué hiciste para que se te arreglara? Eh... Nada más como que... ¡Vamos, vamos! Hay que tener cuidado con el invade eso. ¡Invade eso! ¡Qué problema! ¡Sí! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame, dame! La escena, no se ve. Sí, sí, me pasó lo mismo. Eh... Cuando le das... Dato curioso, ¿con qué streamas? Sí. Obedece. Cuando le das, como... Me caga que en las pausas... No puedo ver la información. Te deja capturar. No puedo ver la que hacen las habilidades. A lo que probablemente lo tengo haciendo. Voy a ir viendo que me armó. Sí, sí. Lo que yo hice fue cambiar el... O sea, el video lo puse en ventana y de ahí lo regresé a sin bordes. O sea, no sé cómo lo tengas. ¿Para qué? A ver. Ahorita, ¿qué hace la... El seque, Cheryl? El seque, tu potencia, tu ulti. Y ya. Sí. O sea, tiras la R. Mira, tiras la R. Ajá. Alrededor de ti se forma una escarcha que ralentiza a todos. Que está cerca de ti. Es buenardo, la verdad. Y de hecho... Ya estás, Foxy. Sí. No estoy en eso todavía. Me lleva a la verguen. Ese de hecho se lo compran mucho con Hecarim por lo mismo. O capturar ya toda la pantalla, Foxy. Si no capturar... Mejor. Sí, es bien estresante cuando pasa eso. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy haciendo eso. Voy a capturar pantalla y ya. Me voy a hacer seque de una, chicos. Lo pones hasta arriba. Porque necesita resistencia mágica. Y de ahí me compro de la Warmore. Y luego... Yo creo que... Yo creo que me va a hacer esta build de aquí. No mames, mi crimen mucho. Ya, ya, ya. Ya voy, ya. Espérate, ya lo estoy haciendo. Ya que así. Ay, Dios. ¿Hace calor o se hizo el caliente? Se hace a la terjuane como el polito con la lengua de afuera. Ya. Ya va bien. En el LOL se hayan personalidades. Voy a seguir viendo qué me pida. Güey, yo me compré la personalidad de Evelyn porque no tengo personalidad propia. Uy, ay no, ya pedí. Aquí hay unos chilaquiles pero otra vez los pedí están bien. Ya listo, ya, ya, ya. ¿Estamos en Zoom? Sí, nada más. Obviado. Recuérdeme no abrir Twitter en lo que estoy convertido en pantalla. Por favor. Se va a dar un culazo. Te mandé un mensaje por Twitter, Foxy. Este sigue un putazo de artistas. En Twitter y algunos dan RT a... Renúven. A ver, se me da miedo. Foxy, manda la partida, no sé cómo mandarlo yo. Ah, voy. Reanudar en español. Reanudar en español. Reanudar en el club. Reanudar. Reanudar. Todos picanú, picanú y ganamos. Ay, no más subimos tres. Perdimos. Perdimos. Se buggeó la... Se buggeó la... Se buggeó la verga. Se buggeó la cámara. Uh, 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 uh. Sí, se buggeó la cámara. No me digas eso. No, 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 espérame. Es que... Bueno, ya pedí perdón y a que no le di. ¡Adelante! Si puedes dejarme un wardcito aquí, Luxuris, cuando te vayas y... Ok, ya, ya. Eso. Ah, amigos, no me deja... Pausa mejor. ¿Cómo vuelvo a bloquear la cámara? Pueden poner pausa, por favor. Con Y, con Y. Pícalo el Y. Sí, pero no me deja. Pongan pausa, pongan pausa. Pongan pausa. Porque cuando le picas como dos veces al... Cuando le picas dos veces al... A esta huevada. ¿La pongo? ¿En la parte de abajo? Ya. En la parte... Ajá. En donde está el engrane, la camarita, ahí, ¿no? Ajá. Y le das un click. O reinice. Ajá, reinicia. Ojo que tenemos cinco minutos de pausa nada más, ¿eh? Salgo y entro, eh. Salgo y entro, salgo y entro. Sí, 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 sí. Sí, es que cuando le picas al mapa dos a tres veces, se buggea la cámara y ya no te la deja bloquear nunca más. Está medio sus... Sus... Riot bugs. Un invocador. A ver, checa. Ya, 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 ya. Ya está. Ya está, ya está, ya está. Dicen que sí. Reanudar. Ya, ya. Bien. Aplicamos la de los chinos, eh. Voy a empezar azul para ir para bot. O luchas. Bueno, bueno. Sí, ya ya se arregla. Voy a ver si nacen late invade. Te ayudo rápido porque el Jax siempre... Sí. Mírala, mírala. Fue a guardiar. Invadieron. Te invadieron. Vale, vale. Solo invadió el jungla. ¿Quién sabe? No, no, no. Nada más fue a dejar un ward. Solo, solo ward, ok. Ok, ok. Sí, sí, sí. Ahí donde te puse, ahí dejo el ward. Que me vean. Voy para allá, voy para allá. Yo tengo 0 prio. Si quieren invadir, te invaden. Bien. Oye, estoy trolleando. Valle 2000. Dale, dale. El dolor no es nada. Ah, la verga. Bien. Ok, flash. Le quemamos flash al... Top. Ok, probablemente tú seas el jungla. Le vaya a venir bot lane, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Que lo voy a dejar pushar entonces, ¿no? No tengo ward. No tengo ward para poner aquí en el... Ahorita es medio... Defensivos hasta que tengas tus objetos, ¿no? Oh, fuck. Eh, da igual. Yo creo que... Aunque tenga mis objetos no vamos a matar. Está para dormir nomás. Sí. Ambas. No toleraré la debilidad. Creo que sí están en tu jungla. Vi a la Serafine moviéndose. Ok, voy a dejar un ward. Yo puedo dejar por aquí en el tribus. Eh, vinieron a robarme pajaritos. Ok, amé. Están ahí mitos. Y esta la verga. ¿Estás bien? Sí. Sí, porque son horribles y yo soy superior. Jiji. Ay, Chery. Pues el campeón me tiltea. Jajaja. Ojalá te maten. Te arratamos el mismo tiempo. Qué sorpresa. Mira, Chery. Te quiero ir a gankear. Amiga, no. Pues ya... Yo estoy bien... Siento que se la va a meter. 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 No, ya, ya. Gracias. Están en el grillo. Cuidado. Te voy a dejar aquí un wardcito por si te quieren venir, eh. Gracias. Guardián por aquí. Aquí están, eh. Aguas. Ok, ok. ¡Mentira! Estoy atente. No nos arrodillamos. ¿Entonces ya te queda pelear, Chery? Probablemente, porque... Mira, mira, mira. Ok. Puso ward. Ya se quitó el ward de bot. Digo que me diste la pasiva, eh. Se puede ver. Igual creo que tenía ward. Ya, yo estoy toleando con los minions. Fallo mucho. Creo que yo no se mueve al escurri, eh. Voy para allá, voy para allá. ¿Quieres pelearle o prefieres que no? Este... Ayúdame a empujar esta oleada completamente y ya. Vale, vale. Para dar back. Empujamos, doy back y ya. Ahí, este, quedó el TP del Jax. Fue como tepeo. Que meta la wave. Sí, 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 que meta la wave. Tú back, tú back. Sí, sí, sí. Estoy avanzando mucho, eh. Cuidado con el sac. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Ahorita que queden unos cuarenta, voy a hacer recal y me voy. ¿Qué le pasa acá? Para ayudar el... O van a ser los... Van a querer precisar el... No, yo creo que el Aragón. Es que el Six no le vamos a bajar nada, amigo. Aviso que ante la buba, todo lo que salga de mi boca es parte de mi personaje. No lo pienso realmente así. Aviso. No está el Yone. Serafín ya se está moviendo para el... Voy para allá. Sí, sí. Pero, ¿podríamos el dragón? Ah, bueno. Pues si quieren, lo hacemos. Sí, pues quiero. Es que igual... No, pero yo estoy fuerte. Podemos pelar los Gambringos. Pero todavía falta. No me falta medio level para el Six. El Six ya tepeo. Yo voy a pushar este y ya tepearé también. Empecé el dragón, empecé el dragón. No tienen visión. Voy. Ten en cuenta que yo tengo que baquear por mana y tepearé. Porque yo creo que estoy ser mana. Ale, creo que sí podemos. No tengo ward para poner acá, amiga. No, está bien, está bien. Mucho cuidado con Serafín. De seguro te va a ir hacia mí. No más problema. No más problema. Ah, está en top, está en top. ¿Te matan? No, verdad. Casi, casi. Mira, ¿me puedo mover directo para el...? ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí. Yo estoy bien. Me puedo dejar solo. Sí, sí, sí. Yo me estoy moviendo hacia el... A los Gambringos. Cheryl está bastante buena. Digo, fuerte. Ay, amiga. No. Verde, Cheryl. Creo que se mueven a los Gambringos, yo sé. Ya están ahí. Cuidado, a los bushes pueden saltarnos a Zack. Igual, Zack está muy low, eh. Está muy low. Está demasiado low. Pongo ping, pongo ping acá. Ok, ya los dejaron. Sí. Resistan y luchen. ¿Y la acera? Ok, ya acá. No puedo mover, me guardan. No le pegan al guard. ¿Te lo llevas? Me lo llevo. Yo, yo, yo. No voy a hacer que salte y... Vale, vale. Yo me lo llevo. Thank you. Pero no está aquí, eh. ¿Quieres calor? Ay, sí, amigo. ¿No llevas aquí arriba? Sí. ¿No llevas aquí arriba? Igual. Nada más te voy a dar este grande, ¿no? Ajá. Gracias. Oh, oh. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Gastó flash, ¿no? Sí, sí, sí. Gastó flash. Ok. Creo que si te quedas, él gridea, eh. Él gridea demasiado. Entonces, ¿cómo ves? ¿No sabes si viene en guarda aquí? Eh... Yo que sepa, no. Porque siempre está guardeando. Pero se fue, ¿no? Está en el arbusto de aquí. No, está en el arbusto de aquí arriba. Ah, ok. Igual lo puedo sacar con la R, eh. Como veas. Pues ya estoy aquí. Cualquier cosa. Ah, ya, mira, lo ven, lo ven. Mejor no, mejor no. Porque está Zach cerca y puedo perder tiempo. De hecho, Zach quiere subir. Ah, mira, lo podemos esperar aquí. No, ya, ya creció la oleada. Está bien. Vale. Me voy, me voy. Voy a hacerme mi blue. Está bien, está bien. Está bien. Estuvo muy bien, sacamos bastante objetivos. Aprovecho a farmear, eh, porque... Si es que esta agridea demasiado. O sea, se avienta hacia adelante sin pensarlo. Entonces... Es bueno para castigarlo, no más. Y, uh... Igual brule con mis runas, man. No traigo Prince of Mind. Esto es muy peligroso. Ah! Pero igual tenemos... Pero igual tenemos a Huay. Ahí es. Y... Fui forjada por el invierno. Cuidado. Cheryl no se ve a Serafine. Cuando se vea a Serafine le entra al Jonas. Cherry ahorita es problema paraciva. Ah, están en miranda ¿Puedes robar si quieres? También Serafín ¡Hola, verga! Voy para allá Cheryl, le estoy llegando contigo Yo también estoy yendo, ¿eh? Yo tengo R Le damos, Cheryl Sí, podemos pelear, podemos pelear Estoy llegando, estoy llegando Yo también estoy llegando No, no se suponía Salieron, ¿verdad? Bien, todo bien Ah, mira, tienen guarda acá ¡Adelante! Qué perrita, Cheryl, te les escapaste Como las mejores Es que esas, pues, para eso saca a alguien Porque no me campeen Esta sería LeBlanc, ¿no? LeBlanc es la más difícil de gankear en medio Pusieron otro control acá Buena, buena, buena Buena, buenísima ¡Horrores de prisa de villana! Buenísima, Cheryl ¿Alguien tiene TP? ¿Tienes TP, verdad, Cheryl? Ah, no, pero todavía no puedo Creo que va a quedar Sí, sí, sí Pero podría estar todo, eh Lo más seguro Sí Mmm, no la mato, eh Gracias, amiga Buena, buena Lo leíste muy bien Tengo TP, tengo TP No tengo ult igual Salgan, salgan si pueden Dejanos ¿Flash, Zach? Ay, la verga Bueno, gracias Yo ya me confié Ay, no te Champion de mierda También con Boquita Pensé que ibas a tirar el fear No tenía Ah Igual es Zach ¿Se las llevó las dos? ¿Se las hay? Sí Me refiero que se le llegue el 6x Salen los gamborimbos en 30, me muevo Vale, sí Casi Va sacando visión No me dejó usar nada, eh Ni la air Ni nada Y con la pelota le cancelas el salto Sí, se la pegué Pero aún así nos dio el Le dio la Q a uno, pero Y luego flasheó Flasheó para darnos el bat Amiga, aquí estoy No toleraré la debilidad Ah, pensé que eras Está en ultimator Está saco rival Va a subir Serafine Creo que no tiene R, ¿verdad, Serafine? No tiene, no tiene Flesh el Yone No, este sí tiene Acaba de gastar R No, Yone no No, no, Serafine Serafine sí tiene R Aquí estoy cerca, yo tengo R Yo también estoy yendo a medio Yo estoy acercando ¿Puedo a Serafine? ¿Puedo a Serafine? ¿Puedo a Serafine? ¡Vamos! Lo rushamos, eh El Tom no tiene R Yo estoy, yo tengo TP para regresar Podemos pelear Yo tengo todo, yo tengo Yo estoy ahí, yo estoy ahí Ese no tiene R El Sik viene, pero lejísimo El Sik viene lejísimo Ok, Yone se metió ¿Te pasó? ¿Te pasó? Pero tiene Flesh, no te... ¿Va a entrar Sack? He metido ult al Yone ¿Sacks? No pude flashear ¿Lo matas? ¿Lo matas? ¿Lo matas? Está muy low el Sack El Siks, el Siks Buenísimo, el Siks ¿Te pides a ver esta kill mejor, eh? Tengo endos Tengo endos Tengo endos Tengo endos Ah Buena, buena, buena Qué peda Se gastó de peor, ¿es en serio, madre? Ay, 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 buena, buena, buena Nos llevamos dos gamborimbo, salió muy bien Estuvo bien, estuvo bien Me voy a mover a Dragon Yo ya me voy para dejar a esta weija Yo también, para regresar con todo el draw Yo tengo TP para irme a botlane también ¿Vamos a pelear a Cedray para decir TP? Pues tengo TP también O señor, vete directamente Ah, yo te estaba dejando mi idea, tío Ok, güey No, aprovecha Aprovecha que estoy cuidado Agarren lo que es nuestro Con ulti los matos, sí o sí en bot Ok, vicio Vamos, vamos, vamos Vivir con miedo Están moviendo Ya vio Sí, 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 se está moviendo con Está bien, no lo empieza Me están esperando aquí, me imagino A gente de guardar acá En ulti 25, vamos a montar 25 segundos Alguien puede ver a Jax Sí No sé si saques No podemos ayudar Está bien, no pasa nada Hay alguien ahí Ya lo están haciendo Sí, voy para allá Tenemos que ir, guys Estoy yendo Me dejó muy fuera Voy a voltear aquí a los chiquitos Ah, no tengo el T, no tengo R ¿Me lo llevé? ¿Me lo llevé? No, 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 no Bien, 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 bien Muy bueno, muy bueno Buenísimo Ay, perdón No, está bien, está bien ¿Qué hizo? No, está bien, no te preocupes Para atrás, para atrás Disculpa, no controlo a veces Mira, yo no, eh No te preocupes Hay que tener un poco con Jax Muy bien, te pego Top lane para que no agarre eso, Jaxe Eh, ya está, pero va a dejar Va a dejar Ah, ok, ok Sí, este Yo no tenía R, ni Summoner, ni nada Entonces, bueno Mira, Cherry Te veo Nos voy moviendo con ustedes Igual, yo creo que hasta cierto punto Nos va a beneficiar Forzar para que el Jaxe deje de split Para atrás, para atrás, para atrás Sí Vámonos, vámonos, vámonos Parece que Brizo tiene hambre hoy Sí Para atrás, para atrás, corran O no El saque está aquí Sí, me voy moviendo aquí Voy a maquear que ya salió el heraldo ¿Arriba qué necesitas, panadero? No Aguantar 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 al Jaxe Aguantar al Jaxe Aguantar al Jaxe Es un mal match, la verdad No me ocultaré No aguanto, nomás, escarla Pero yo creo que con dos ítems si lo reviento de la W Probablemente No tengo ward chavas Esa errónea en jungla Voy a estar un poquito de ayuda aquí Yo voy a tapear si quieres El problema es que yo no tengo ningún ward A ver aquí estoy Voy para allá Ok 3 top Netsu no ¿Qué sales? Creo que si Voy a tapear en la de atrás Porque no quiero tapear la de arriba Oye no voy a tapear Ponganme, pongan un ward Si puedo ir Pongan un ward en heraldo Nadie tiene ward Yo no traigo Ahí está mira están solo dos ¿Vale? Lo he pasado yo solito TP TP ¿Dónde? Ah Bueno voy a tapear ahí atrás Está bien Te pego aquí atrás Poder Buena Voy contigo Sherilda Yaxx no R Yaxx no R Yaxx no R Kastaflash el Eh La mata más ¿Eres una mujer asesina? Sí Dale gorda Dale gorda Dale gorda Hermotanque ¡Déjame, amiga! ¡Cúrame, cúrame, cúrame! ¡No tengo... ¡Pá atrás, pá atrás! ¡Ay, no tengo precisos de mind! Mmm, casi, casi. Man, literalmente... Puta runa de mierda. Puto campeón de pendiente de esa runa. ¡Ay, va! ¡Atrás, atrás! ¡Un TP! ¡Vámonos, vámonos! ¡Yo me voy! ¡Adelante! Bueno. ¡Vente, vente, vente! Ya, ya, con esto. ¡Buena! ¡No tiene Flesh 6! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! Deja entrar al Yone. Más que cuando río. Ahora van a jugar al Jax Carry nomás. Con eso de que llegaron tres sujetos allá a hacerme pija. Mira, aquí está el Jaxit dándome la vuelta. ¡Qué pedo! ¡Voy corriendo! ¡Ay, ya se murió! ¡Ay, qué perro! ¡Ay, qué perro! Es la profecía era broma, pero si campearon... R de Sack, R de... Seraf. R de Sack, R del Sics. La profecía era verdadera, eh, amigos. Si te toca el cama a ti. Está bien. No pasa nada. Puedo, ya no pasa nada. ¡Brasurra! ¡Brasurra! También el Heraldo. Sí. Oye, ya no puedo. Saben que estoy aquí. Se guarde ahí, eh. Están en tu blue, amigas, ¿vamos? Sí, déjame limpiar De velocidad Chita la están haciendo, eh Pero lo hicieron Lo hicieron Ala, qué rapidez Pisotealos Jax parece que se habrá quedado a tope Ay, cómo avienta porquería, eh De verdad Yo creo que van a dejar al Jax split Quiero guardiar acá, pero me da Va acá para dragón, sale en 30 Cuidado Foxy De ese lado Tiene un visión aquí, ok Yo creo que se va a necesitar un poquitito de ayuda No te puedes quedar bajo tarra Yo puedo ir luego de limpiar esto Y puedo tepear Yo creo que voy por el Le agarran la web de medio ¿Vamos a hacer esto o no? Ya, 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 no sepate que vayas No tiene vida Yo estoy un poco lejos, eh Bueno, el Jax la cago, está bien No pasa nada No lo vas a sacar tantito Sí Le puedo ultiar al Jax, eh Lo voy a ultiar, lo voy a ultiar Ok, yo estoy viendo Ah, no, está muy lejos, está muy lejos Eso, eso, eso Yo creo que la web de medio Ya la tira ahí con una W Yo estoy atento para cancelar la entrada del saco Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, al sac, al sac, al sac Mira, te lo está haciendo Jax va a llegar allá, eh Está muy loweada, esa no se va a escapar, eh Maté, maté a Six ¿Sabes que está por aquí? Ahí está el sac Quitémos mi, quitémos mi, quitémos mi El sac está muy, muy acá Lo matamos, porque si está muy tanque Atrás para atrás, poste, nos va a hacer mierda No te puedo ayudar ahí Ay, my bad No tengo mana ahí para perder No muero, no muero, no muero No hay que fail, no hay que fail Porque es un champion, no usa mana Y el mío sí Está rotando saco Cuidado, Cheryl Tom Va Vivir con miedo No es vivir A ver, yo le voy a agarrar la torre de Bodden creo Igual teniendo una vida, ya Six la garra También coge la de medio de la garra Tu torreta ha sido destruida No me ocultaré tras el escudo de nadie Tiene el ítem de pernejos Voy a ver si en cuando Podemos agarrar a alguien en Myth Aquí está Sac ¿Estoy yendo, eh? ¿Puedo moverme allá, eh? Estoy llegando, estoy llegando Jacks está abajo Tiene top Si, este, el Jacks se va a jugar full Y ese es el problema ¿Le doy? Si, de eso no le doy, eh Ok, yo tengo daño para matarlo Quiero... a ver... a ver si no me salta aquí Si Si Sack medio Mierda Aguantó mucho, bueno, gastaron flash de Six Y R de Serafine ¿Crees que lo matemos, Cheryl? Mmm... no sé Maybe si, eh Eh, viene a run Sí Voy, voy, voy Tengo que vaquear Cuidado, cuidado Y el Jax viene por aquí Y el Jax viene por ahí Tiene Jax, viene Jax Uy, va a salir mil res Yo te manía, te voy a vaquear Ya te peor No lo ven Seguro tiene... Flash El flash, eh Podemos intentar otra vez en el Vale Yo creo que con el Jax así deberíamos forzar, ¿no? En alguna de esas Sí Para que deje de splitear No, no Voy cerca, Cheryl Ahí viene, ahí viene, saco atrás Saco atrás, saco atrás A ver, a ver, a ver Eh, aquí guardian mucho, eh Porque si están ahí, saben que están ahí El problema es que en una TF en la que yo no te pegue Uy, en la que te pegue No tiene un que serfín ahorita, eh Eh, aquí para agarrar a alguien Sólo que Jax no se ve aguas Ahí está, ahí está Ahí está, tengo que pegar Vamos a... ¿Jone lo matamos o...? Sí, sí, sí Vamos Aunque... No creo que quiera pelearse Servirán de alimento para mi jabalí Cuidado, Cheryl Ya sale dragón, voy a regresar para comprar Yo también necesito vaquear Vaqueo Salen 50, vale Si nos da tiempo Va a comprar primero heridas graves El dolor no es nada ¿Y ahora no se haga ahí, eh? Eh, pensé que lo estaban haciendo, vato Tengo heridas graves ya Ok, ok Traigo dos pings Te asoma y la agarra, eh Eh, no sé si me voy a caer Creo que se le va a querer meter a... Siente conmigo No, no lo mato, eh Exacto, exacto Voy contigo, voy contigo, vato Sí, lo vato, sí, lo vato Buenísima Ya te juro, ya te juro, ya te juro Cuidado, 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 eh Buenísima Sí, 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 sí Ya nada más vine para... Dragoncito, dragoncito Necesita ayuda Ah, están hallados No mueren, no mueren, no mueren Necesito ayuda por si me llega, Jone Ya nada más, yo estoy como que... Voy a ayudar a... Cayo la tier... Cayo la tier de... Sí, sí Oye, hubiera sido el puto colmo que sobreviviera a su verga madre Sí, es que no tengo tanto daño por la build que tengo No, pero los escudos y todo eso, qué pedo Chicas, estoy en top, eh Estoy en top Ocupo blue de preferencia Siempre en todas las tefes Porque soy muy... Energía dependiente Pero la torre de mid ya se cayó Y la botan bien Si la defendemos Porque tiene WD6 No hay botín para los cobantes Soy Naty, pedo super bitch Quiero guardar esta zona, me acompañan porque hay... Contos Es que... ¿Puedes matchar tú al Jax? Eh... Güey Me está metiendo ya No El Hawái Porque... El limpia la oleada y ya, la verdad El problema... Ajá, porque el problema es que si yo tepego no se abre toda la base Sí, 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 sí Tú nomás limpia la oleada y ya no... No debería poder... Se lleva tiempo, eh Mira, ya viene... Ya me vio bajando y se va él Sí, sí, sí Pero yo tengo TP Está bien, o sea, es porque sí... Me preocupa mucho eso Que no lo podemos matchar Limpiaste solo guardeaste Luxorius ¿Mande? Limpiaste solo guardeaste Guardia aquí, pero lo que quiero Si necesitas un ping, dime y lo pongo ¿Quién está parando la web en top? Limpie todo esto Toda esta zona Vale Aquí no hay guard Le ganamos y le peleamos Eh... Zack debería de estar aquí, eh Sí, tiene misión, tiene misión Sí, se está quedando porque ahí está el... Voy a guardiar del lado derecho, Cheryl Por si quieren No está el stack, digo Jack Pero... Aquí está el Cheryl ¿Quieres TP? Voy a TPando, voy caminando Yo sí TPo ¿Le paré el stun? Lo regreso, lo regreso Ya tengo ulti, pero estoy guardando para otra persona Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Está bien, no, amiga Bueno, ya no pasa nada Iba a flashear Viene por mí el Yone Ahí le di No? Uy, no Uy, no Tirole... Jack, 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 Jack No tiene flash, no tiene flash Yo tengo ulti, yo tengo ulti para ese, man Acá está Zack A ver cómo jugamos eso, eh Ahí le metí la R Entre todos lo tienen que matar Verga lo que aguanta, qué pedo, man Dios, personaje pende... ay ¿Dónde hay velocidad? ¿Dónde hay velocidad? Una santo del lobby Flash también, jesus christ Con los flashes Ok, flash, flash, Jack Yo tengo que backer, no tengo mana, eh Uy, bueno Venga, venga Ey, aquí lo matan, eh Ay, no Ay, no le di la E, amigo Ándate Ay, sí Yo ahora la voy a ir de top, supongo Creo que la mía a Nashor, eh Tengo tepe, tengo tepe, tengo tepe Amigo, ¿verdad? Yo no tengo... Yo no tengo... Yo? Vale No trinquete Ay, creo que te trollé Verga, quisiera guardiarlo, pero me da cosa, eh Ni se asomen, ya lo hicieron, probablemente Yo estoy... Yo estoy ahí cerca tuyo, ¿verdad? ¿O no? Ay, qué bueno, qué bueno Gracias, virgen de Guadalupe Está bien, se tengo... Me faltan 300 de oro para Warmore Nos protegió la virgen Es que ya level 16, el Jack está muy mamado Te digo, es que el tipo no va a... A... A tepear a las... Ajá Solo va a jugar a eso y me jode muchísimo porque yo no lo puedo machar Si, yo ya puedo estar en top entonces, ya que no tengo tepe Ay, ya que está... El penejo está en top, a huevo Tendrá misión aquí Tengo un cuidado, eh Cuidado, Cheryl Miren el Jack, como se está moviendo Lo maté, lo maté, eh Bien, 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 Cheryl No te confíes porque creo que va el 6 No, yo me estoy yendo a la verga Sí Oh, wait a mi... Voy a vapear Voy a vapear y voy a tapear, eh Vapear y voy a tapear No pasa nada Ok, no Ok, de hecho voy a seguir entonces, va Ulti de sac ¿Te quiere entrar el sac? El momento, lo que... Jax no me pushe Sale el dragón, pero van a querer hacer el... ...baron Tengo a TP, puede ser el... ...otra vez Nada más van a estar jugando del lado del... Del... Puta madre, mejor uno de vida Cheryl, ¿cuál es? Están en el marón, ¿no? Tengo, tengo, tengo back y TP Yo estoy lejitos Aguanten, aguanten Molesten, molesten, molesten Me paró el agua Lo detuvieron, lo detuvieron Está bien Man, me paró el back la wave No pita la verga Está bien, está bien, no se hizo Un doble ping ahí Ok, el Jorn no está Puchando en tobe, se va a ir para allá Es algo medio troll, pero bueno Ya está, ya sale el dragón ¿Lo quieren pelear? Es alma, de hecho Igual se lo van a rushear, maybe Pues sí, deberemos de pelear Yo creo que ya van a bitear Vamos, varón, vamos, varón Pues sí Vamos, vamos, vamos Es que ya lo hicieron ¿No le pegan a los wards? Lo hacemos lento, creo Creo que lo hacemos lento Cualquier cosa digan, eh Ahí vienen, ahí vienen Hay que voltear Volteamos, volteamos, volteamos Vamos a pelear, vamos a pelear Estoy en 1 de vida, no sé por qué El... el Jax Se murió, se murió, se murió Jax medio, Jax medio, amigos Jax medio, Jax medio No lo podemos calapsar a ese malo No lo podemos calapsar a ese malo Estoy aquí detrás de ellos, eh Yo no lo dejo pasar, ellos no pueden pasar, eh Amiga, métete Jax está tirando... Flash, 2 flash, 2 flash Hay que ir por el Jax, y por el Jax, porque lo está tirando a toda mierda Que al mínimo se muere el tipo El Jax ha sido destruido Eso te ayudará Dios, que puto champion Main Annie Lo matan No, no, es muy Main Annie Qué asco de persona Enseñemos estos dientes Güey Nos quieren ganar por macro Pero maldita sea Es que no ganan las peleas No, no las gano Esa pelea la ganó el ulti y Nezumi también, creo Sí, yo la fallé No le di a Serafin Me la voy a guardar para Jhonne o alguien que esté más Pues si va a flipuchar hay que portar insta Me duele verga Estaba quedando Jhonne eh Hay que presionarlos la verdad Si no el Jax en una de esas nos tira toda la base La cancelo? Más actuar Y menos hablar Ya Estoy tanqueando Hay que regresar por Jhonne ¿Alguien? Jhonne, Jhonne, Jhonne Yo puedo, te pego Yo te pego, yo te pego Yo te pego, yo te pego Te va a... Te... Te va a desnivear eh Yo le limpio ya Yo le limpio ya Ya tiene fresh Jhonne Amiga, cuidado Salgo, salgo ¿Qué lo puedes machar? Pues si te pego en allí El tipo me quiere divear El tipo me quiere divear Mira, mira Ay dios Nos van a ganar Llega Kali Llega Kali Voy con Foxy porque Ah Nice, nice, nice Me quedo, me quedo Ay varon, eso es varon Por favor, van Ay dios Dale chel Buenísima Foxy Varon, varon, varon Pero por favor Me lo puedes robar eh Necesito que hagamos... Yo lo saco, yo lo saco Quieren que me quede acá Por si No, no, no Puedes ponerme un guarda ahí Yo agarro Si, nada más suena, suena bien, suena bien Voy, 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 voy Yo pongo guarda acá Tengo un control nada más Acá está Espereme, espereme Ya se metió, se metió Mátelo, mátelo, mátelo Se metió, se metió Bueno, bueno Si no, no se me iba a ir Bueno, bueno Buena, bueno Uff, dios Tenemos que sacarle mucho jugo a este Varon Si Digo, yo la TF me la hago solo, mientras Foxy me machea Pero es que también se lo puede matar fácil a Foxy Es que es que el único, la única es que Jax le flashe El flasheó Yo tengo la runa del flash, eh El dragón, ¿eh? Ojo, sí, este dragón Tiene que, tenemos que pegarlo Se va a quedar Mira, mira, mira El bicho, el Jax Voy a guardar acá Voy a guardar por acá A lo mucho me tomo la torre si la juego mal y ya Podríamos forzar la pelea para que alguien pueda ayudar a Foxy Porque si ganamos Entonces hay que hacer eso No tiene misión aquí, ya rebelé, eh La cosa es que yo tengo TP y él a lo mejor tiene TP No TP es hasta menos que él TP No tengo, no tengo TP Yo no tengo TP Ah, ok, 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 está bien ¿En cuánto tiempo podríamos hacer el mismo? Ahí viene tu Serafina Ahí viene tu Serafina Sack, Sack vacío Ah, no, no, no Ey, ey, ey Ah, ok Pushe en min Sale el dragón, ¿qué hacemos? Eh, ya, 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 ya Yo me estoy moviéndose Ah, yo te pillo tú ¿Quién te pillo? No sé, alguien te pillo Ok, yo estoy llegando Yo estoy llegando, yo estoy llegando No sé, quiero que te pillo 6, eh Yo tengo TP otra vez en 8 Yo puedo devolverme a top lane, cualquier cosa Ok Lo hacemos, ¿no? Buena, buena, buena Ya, ya, ya Es hacerlo, es hacerlo, es hacerlo, ¿no? Aquí estoy contigo, aquí estoy contigo Ah, perdón Lo estoy empezando, lo estoy empezando Ayuda Voy, 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 voy TP de alguien No, no me la ayuda Vengan, vengan, vengan Ayuda Empeña Tiene Leandre, quizás se muere Jax va a ir a la base Jax va a ir a la base Jax va a ir a la base Va para el inhibidor, eh Va para el inhibidor, eh Jax va a ir a la base Va para el inhibidor, eh Jax va a ir a la base Alguien va acá Alguien va acá Alguien va acá Yo estoy tepeándola, verga Pusamos bot, pusamos bot Pusamos bot, Maybe podemos endear eh si se confían Yo me quedo con Fucky, yo me quedo aquí Yo voy por medio ya Cuidado eh que el Jax y el Lione siguen vivos Ahí está, ahí está, yo estoy yendo, yo estoy yendo, cualquier cosa Me agorrupa con ustedes otra vez creo Si, yo también estoy Meso mierro laman, what Me curo ser el, a ver Sí, venga, venga Back, 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 ¿no? Sí, vámonos ¿Le da velocidad para que se vayan? Sí, vámonos, vámonos Una TF más así y ganamos el juego Voy a guardear, voy a guardear Men, esto es lo mejor que puedo haber comprado Muy colmilluda Ya bloqueé 2k de damage Puro cosa Ocupo S, vale Aunque no sé si es mejor eso Nah, está bien, me voy a ir por eso Ya tengo TP, tengo flash en 40 Ah, ya tengo mis Shurelys Muy atentos con Jax, es nuestro único problema Otra vez, voy para allá, voy para allá Eso sí, si mi Ignorio se pone a pegarle el inhibidor Quizás sí lo saca, eh, no lo bajo antes que él sea los inhibidores Pero te va a faltar 2 minutos, ¿no? Sí Por eso hizo ya razón, lo terminamos matando Ya sería Uy, pero es que mi W es una caca, eh 1200 de daño Tengo 3 objetos, vaya Meleadores Meleadores Es por vida No tienes tanta vida Creo TP en 80, eh Se vio TP para el Baron Voy a jugar aquí en Bolin un rato Yo estoy full, bien Tengo algo de esos bushes Estos de aquí Me falta la promesa y listo Jax tiene TP de nuevo, ¿ok? Aquí hay alguien, puso War Alien Creo que es Jax Sí, es Jax El Jax tiene flash otra vez Estoy abajo, chavas, eh ¿Me voy con ellos o...? Sí, sí, sí Vete, vete Yo estoy bien, yo estoy bien ¿Seguro? Sí, seguro Tengo mucho temor Foxy, confío en ti Lo malo es que El puede sacar mi vida ignorándome Eso lo único que decirles Creo que no les voy a poder aguantar Tú tienes flash, ¿no? Sí Cuidado, Cheryl, arriba Sí, Cheryl, no se ve nadie en el hack Es que hay que forzar Están todos aquí arriba, probablemente Yo no puedo TP en 20, eh Pueden forzar Vamos Vamos Todavía es Jax arriba Y va abajo No tienen misión aquí Tampoco acá Van a empujar ¿Tiramos todo o regresamos? Yo tiro, hay que regresar Hay que regresar, hay que regresar Ah, sí, sí, sí Hay que regresar Están todos medio Avisan al pago vaquero Vengo, vengo Estunea al Joren Estoy TP andando Ay Verga, casi me mata Casi Cuidado con Jax Fier, 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 fier Dios, la jugué muy bien Vamos Estoy TP andando No, 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 no lo dejen baquear No lo dejen baquear Ajá Sí, sí, sí Maldito No tengo TP, no tengo TP Verga, me fui a nada Voy, 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 Foxy Voy caminando Me fui a nada Por favor, Foxy Por favor Foxy Es muy malo, es muy malo algo Ay, es muy malo Foxy, tu emprendimiento Tengo demolish, eh Yo creo que me tiro la torreta de un demolish Foxy Escendear, escendear, escendear Ya salió Serafine Y sale Six Están saliendo, están saliendo No, no, no Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Ya pa' atrás Ay, qué hueva de juego Más Dragon, 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 Dragon Vengan a Dragon Vengan a Dragon Directo, directo Es Alma, eh Es Alma, es Alma, es Alma Ya pa' aquí, voy pa' allá Sacle flash a Emilio, sacle flash a Emilio No, no, no No, no Justo, gasto de R, ¿no? No Sí, gasto de R No No tiene TP, no tiene TP Jax, ya se revivió Jax se revivió Sí, pero revivió, no sé si va a venir Ojo, amiga, ojo Que podemos trolear aquí Ahí va Jax, ahí va Jax, eh Ya me vio Ahí va ¿Crees que lo matemos? Pues sí, tratamos Me da molestadí contigo Lo de Sumi Sí pueden, sí pueden Un regalo de Freljord No le di la E, man Puede matar, ¿eh? Salí Ay, no lo robé, fuck Díos, este campeón es una mierda, man O luchas, o abres paso a los que pueden luchar No podía, había cuatro Ya, ya tengo Ravance Ay, no tenemos TP para cubrir, bot, man Yo en 70 Yo en 1 minuto 46 Yo sigo agarrando a bot, supongo, entonces Y no Ay, dios Ya medito, tengo la promesa Jax, medio Ya no tiene flash el sac Hay que sac Ojo eh Tengan cuidado, tengan cuidado Ojo que me hicieron cagada Eh, medio medio Sal, 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 sal Ya lo agarraron, lo agarraron Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Ojo bot, man Este, yo tengo TP en 30, eh Está bien Baron, ¿lo vamos a dejar? Lo están haciendo el Baron, sí Lo están mateando No, no, no lo están haciendo Yo a ver si lo están haciendo entre 2, eh Enciéndete Tengo TP en 20 Ya vaqueo, entonces Ok, ya vaqueo Con proporción Voy a bot y tengo TP, ¿ok? Vale Yo estoy full build 700 de AP, fuck Buena Ya tengo TP igual Sober Tengo ya promesa Para Foxy O se la doy a Chery Yo creo que mejor a Chery Porque se mete más a fondo Vale Yo estoy jugando con mucho rango A mí ni me están pegando Vale, vale Me ocupo mi flash igual Uy, no puedo ir a guardiar, eh Igual hay visión Si Quiero limpiar esto, ¿quieren que vaya top ahora? Creo que puedo seguir bot Sigo Le limpio con cosito Me da un poco de miedo a pushar aquí Me da culito Si, tengo mucho cuidado, no se ve nadie Ya limpia la aliada Quiero guardiar acá Quiero guardiar acá Ya hay a Jacks en bot Más actuar y menos hablar Quiero forzar, eh, para que ya ese Jacks se vaya de ahí Forzame a Nashor que yo puedo ir, eh Si, si, si Y tengo TP para volver si es que se compromete Pongo ping, pongo ping ¿Tienes ping? Yo quite uno que vi ahí Yo quite uno que vi ahí Pero nada más vi uno A mí me lo puede robar, de preferencia hay que pelear Acaba con ellos Si Ahí viene Jacks, eh Ahí viene Jacks Ahí viene Jacks Lo dejamos, entonces Eh, le puedo entrar a hacer action John está aquí, John está aquí, eh Podemos Les puedo entrar Ok, te veo Dale, dale, dale El Sack está... No tengo R, no tengo R Cuidado, eh Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Saca, Saca Tiene Jus, tiene que defender ¿Pueden cancelar el back? Cancelar el back Foxy Ok, ya... Y ellos tienen que ir a defender Miren top, miren top Si, si, volvemos otra vez Yo creo Aquí está ya Sack Sack Quítale la... para asaltar Luxurius Si puedes Ay, usa el... Es que no tengo ward, amiga No veo Acuérdense, a mí me lo roba, eh Yo lo veo de Subi Fuerzas, fuerzas Estate pegando Jacks Ok Ok Canceling bugs Eh, tiene TP Se llena de una con TP No mames No mames No mames Juego win, no cuesta la verga Te voy a quitarle la West de medio, eh Yo creo Porque no acabe Pero... Chill, cuidado Chill, estás versus 5 Ah, Lee, Andes va a matar Ay, cómo vamos a perder ese juego No había que pelear eso Si... no No puedo proteger a ellos No había forma de parar al Jacks Sí, champion Que le gusta a Annie Ah, Luxurius Solo te tienes que matar a 5 personas A la mierda GG Igual no es un... No, tendríamos que ver cuantos puntos tuvieron el equipo de Sosa y el de Luxur Nooo Casi Casi Un bacala ya ha hecho No debíamos de pelear ese No, no teníamos que pelearlo Era forzar pelea Pues mi perro Igual no es derrota segura, eh Porque falta ver el conteo de los puntos Igual Sosa tiene uno más a favor que tendremos que checar Sí Porque el ayer jugó 3 partidas y nosotros solo jugamos 2 No, es que veo 3 Ajá Ah, ok De igual, tenemos los mismos games Ah, tienes razón A ver, ayer ¿cuántas ganó? Creo que ayer ganó 2 Una Ayer ganó una Y... hoy ganó... Hoy dos Hoy ganó dos Estamos igual, ¿no? Que ellos Vale, chicos Terminaron la partida, ¿verdad? Sí Sí Perfecto Muchas gracias Si... Y si hay empates O sea, dos y uno Es por cadea Aunque sí, por cadea Los hicimos mierda en cadea Vamos, estamos excelente Excelente Estuvo muy dura la campeada, eh Sí, sí Se mamó el saco Pues la verdad, lo mantuviste muy bien De hecho, el Jax no... No bajaba O sea, aguantaba un verguero Pero pues no bajaba Pues no estuvo tan mal, realmente No, no merecí ganar Que... A ver, en una partida campearon a... Otra media, otra... Ahorita jugaron al top carry Como que, ah, bueno Vamos, chiques Pues... No ganamos hoy, pero... Por lo menos ganamos una Pudo haber sido que no ganáramos ninguna Y mañana Pues quién sabe cómo nos vaya Porque mañana nos toca contra el equipo de Lu Veamos que... Si ganamos mínimo una mañana va a estar chido Ahí en esa última... Sí, es que... Nada más teníamos que forzar, ¿no? Es que yo iba a tratar de voltear al este Sí, me forzaron O... También en la... En donde... Y ondeábamos No era ondear Era ser el alma Y ya teníamos el alma segura De hecho Y ya ganábamos todo No había alma, no había alma Sí, había alma Teníamos alma Sí, era... Era ir a dragón en vez de... Sí, era... Ajá, en lugar de tratar de acabar Era ser dragón Y cerrar más tranquilos Porque ya teníamos la partida segura O sea, ganábamos las peleas Foxy estaba controlando muy bien a Jax Era... Y ya les habíamos tomado todo top Era simplemente hacer alma Baquear Y... Seguirla así Hasta ahorita estamos empatados con ellos, ¿no? Por victorias Según yo, sí Sí estamos iguales Pero... Mañana... Mañana es el... Sí, mañana es el... Y como... Y como está jugando el equipo de Rising Me da miedo que le dé dos victorias Porque si le da dos victorias Ahí la tenemos difícil Pero Rising ganó dos ¡Ay! Contra Luquer Sí, ganó dos Ah, sí, cierto Y le ganó... La realidad de que como... Como ayer ganamos Y el evento que ganó... Ganó Luquer hoy ¡Eh! ¡Ay! ¡Qué depresión man! Fueron... Horrible ellos Entonces... Pero ya la pudo peor tepeando Entonces... Estamos muy... Estamos muy parejos Estamos muy parejos Ah, ya... Está todo muy parejo Esa última... Esa última... Nada más no... No me dejó tirarle el sac Porque cayó antes Sí... No, es que no pasa nada Es que yo sabía O sea... Yo sé cuándo me los van a robar Y... Básicamente eso es un 50-50 O sea... Si no hay vision y va a entrar... Es un 50-50 De que me lo va a robar ¿A cuánto se habrá quedado? ¿A cuánto se habrá quedado? Sí... Podemos ver la repetición La voy a ver... Por curiosidad... No... Ya para qué... Ya... No más para saber... No más para saber... T-N-A-S-T-I-U-N-A-S-T-I-U-N-A-S-T-I-P-I-C... Pero quedamos muy bien en Escort Muy, muy, muy bien... Jugamos muy bien... No, o sea... Es que demostramos que somos muy buenos... Pero el hecho de perder contra gente mala... Es que también tú... O sea... No... No hay que forzar cosas que no hay que forzar... O sea... Estamos súper bien... Más que bien... Pero es que era eso... Que Jax... Ya... Literalmente era... Ya lo teníamos... O sea... Ya nos estaba dando pedos el Jax... O sea... Foxy lo mantenía muy a raya... Desde... Ya llevamos más de 10 minutos... Que Foxy lo estaba manteniendo... Sí... Nos quedamos poniendo... Pues jugar lento... Es que... Por desesperada... También nos robaron el alma... Weona... Sí... No... Que Chely ya estaba muy filiada ahí... Ajá... Ya teníamos todo asegurado... A este no es... Vamos a ver... Sí... Ahí fue un... 50-50... Porque... Si lo ganamos... Pues ya... Pero... No pasó... Valimos madre... A ver... Lo estoy viendo... Se quedó a... Que también... Yo no estoy buena smiteando... Sinceramente... Soy malísimo... 300... 300... O sea... Lo smitea al 337... Es que sí está muy complicado ser smite... No pasa nada... No pasa nada... Mañana... ¿Cómo va a estar? Eh... Vamos contra él... ¿De quién iríamos? Contra él... Sí... Pero mañana... Va a ser su oportuno... Ah, sí... Va a jugar... Andati... Porque... Andati... Ah, bueno... Estaría también bien que... Que le dijeran a Andati... Para jugar unas con él... Para ver que... Cómo se acomoda y eso... Por favor... Les pido... De verdad... Que estemos a las 5 y media... Para jugar... Practicar... Nos voy a conseguir... Ese tiempo que... Ese calentitos, ¿no? Obvio... Es de 5 y media... Es muy temprano... Chévil... Pero es a la hora que nos llamen, ¿no? A veces ahora... Vamos a jugar primeros... Pero a nosotros nos toca jugar primero mañana... Sí... A ver... Déjame revisar... Según yo... Según yo... Todos los días nos tocaba a esta hora... Eh... Mañana nos toca igual a la misma hora... Igual... Igualito... Hoy empezamos... ¿A qué hora empezamos hoy a jugar? Como a las 8, ¿no? O sus 7... A las 8... Ah, pero... Mañana... A las 7... O sea, las 7 sería... Se acaban rápido... Ajá... Entonces sería estar... A las 6... A las 6 en punto... Para jugar una flex... Y... Sí... Bueno, no voy a conseguir... No voy a conseguir ese crimen igual... Mañana a las 6... Sí... Sí... Sí, mañana a las 6 en punto, chicos... Bueno... Está bien... Nos vemos mañana entonces... Bueno... Muy bien, chicos... Cuídense mucho... Bye... Bye... Descansen...